Los sentimientos están muy claros, ¿verdad? Se hace una denuncia a la dependencia que debe de ser, da el resolutivo y pues aquí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues tomar las medidas pertinentes para lo que sigue, ¿no? Y él tiene todo el derecho de buscar el amparo o buscar, probar que no es cierto, ¿no? Es lo único que se tiene que hacer nada más, ¿no? Es nada más. Si ya el IES lo resuelve, que si hubo violencia de género, pues ya, este, ni a dónde hacernos, ¿no? Para tener un culpable, acusar a alguien, tengo que tener pruebas en la mano, tengo que tener evidencia. Si las evidencias salen ahí, pues no hay que hacer, como te lo vuelvo a comentar, la dependencia indicada es la que tiene que tener el resolutivo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.